Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena Yo le quiero cantar porque la bruma está buena ¡Vamos a batir! ¡Vamos a batir! ¡Vamos a batir! ¡Vamos a batir!